La presidenta del DIF municipal, Eugenia Martínez, recibió donaciones en especie para beneficio de las familias que asisten a las instalaciones del DIF municipal. Dicha donación fue realizada por parte de los regidores y síndicos de Morena del Ayuntamiento Salmantino. La directora agradeció el apoyo por parte de los servidores públicos y exhortó a que los regidores de los demás partidos se unan y hagan algún donativo en especie al DIF municipal para quienes menos tienen y más lo necesitan. Es un gesto, pues ahora sí que generoso, como bien lo decía este paquito, pero también es un momento de compartir con la sociedad salmantina, con nuestras familias salmantinas, pues un poquito de lo que nosotros tenemos. En este caso nos acompaña Dulce, Moni, Alma, es de Alex como regidores, Almita como cíntico, el regidor Juan y el cíntico Gerardo, correspondientes a la fracción de Morena. Semanas pasadas pidieron una cita aquí con el DIF para también hacer un recorrido y ver cuáles eran las necesidades. Y algo que yo no había observado posiblemente, porque pues desde el día a día es que la gente a veces se queda en las jardineras o anda buscando un lugar en donde sentarse. Afortunadamente ha incrementado el número de personas que vienen a los diferentes servicios y bueno, pues yo creo que las bancas, los extintores por cuestión de seguridad, los botes y hasta ahora sí que el refresco y los dispensadores de agua van a ser de muy buena ayuda para el sistema DIF. Alma Berrones, Gerardo Aguirre, Mónica Pérez, Iván Gordillo, Dulce González y Juan Ortega fueron los servidores públicos que brindaron apoyo, pero sobre todo cariño a los salmantinos que asisten constantemente al DIF municipal. Pedirles apoyo en el día de Reyes, por ejemplo, a los regidores, a los síndicos hubo apoyo de varios, la verdad es que, como César lo ha dicho, estamos trabajando en equipo. Yo los voy a invitar, como lo comenté hace un ratito, aquí a las instalaciones del DIF para pedirles que traigan proyectos. Ya tengo yo una base de las necesidades, por ejemplo, las sillas de ruedas siempre, o sea, sillas de ruedas, medicamentos, andaderas, también aparatos auditivos. Hay muchos medicamentos controlados que no los tenemos aquí en farmacia, entonces, cuando nos los piden, pues yo no les puedo decir, ay, no hay, busco la forma de que un particular nos esté apoyando para que se cubra la necesidad. También, pues hay cosas que nosotros tenemos los niños en resguardo y siempre nosotros tenemos que estar buscando si necesitan algún medicamento, ropita, cosas para la escuela, alguna terapia que el niño necesite, incluso un servicio médico ya con algún especialista, también es una necesidad, porque nosotros solamente contamos con lo que es el médico general. Entonces, siempre hay muchísimas necesidades aquí en el DIF. Yo estoy muy contenta de que la gente cada vez se está acercando más. Era la idea principal, el punto principal a trabajar, promover lo que es el DIF y creo que lo estamos logrando. Respecto a las jornadas de salud, la presidenta del DIF comentó que por motivos de rebrote de COVID-19 y su variante Omicron se tuvieron que posponer, por lo que ella espera que en la primera semana de febrero poder retomarlas y así llevar asistencia a las colonias y comunidades más vulnerables. Nosotros tenemos que seguir con las jornadas de salud. Ahorita sí, por la ola que fue muy fuerte, nos detuvimos un poquito, pero vamos a reagendar. Nosotros esperamos que ya sea la primera semana de febrero, porque hay mucha insistencia por parte de las colonias y comunidades que nosotros regresemos a dar este servicio. No se puede bajar la guardia ante la pandemia que se vive, pero tampoco se puede dejar de trabajar, por lo que se invita a todos los salmantinos que asistan a cualquier dependencia u oficina pública a cumplir con las normas de seguridad para cuidarnos y cuidar a todos los que nos rodean. Con información e imágenes de Dazaef Corona del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.